¡Suscríbete! Empezaste muy bebé. Eres literal el Rey León chiquito. Eres el bebé del Rey León. ¿Tienes esa voz o ya llegas? Ya no, ya creció un poquito. ¿Cómo? Yo quiero el Rey León, por favor. Ahora ya puedo ser el Rey León, pero cuando le sale la mata. Si yo te pido ahorita que cantes quisiera ser un rey, ¿te sale? Quisiera ya ser el rey. ¿Qué opinan allá? Yo digo que le salió igualito. O sea, me acabas de remontar otra vez a mi infancia, gracias. Ahora, ¿a partir de qué momento decidiste agarrar la guitarra y empezar a componer, empezar a ponerte las pilas y decir, quiero ser cantante? Porque una cosa es estar en las fiestas, carajo que sí, pero ahora sí ya nos vamos a poner y me voy a dedicar a esto. Pues siempre quise dedicarme a la música como cantante, pero empecé a aprender después instrumentos. La guitarra la aprendí cuando tenía como 10, 11 años, la agarré. Entonces aprendí a tocar la guitarra, después me clavé en el pianito, después el bajo, la batería y ha sido ese viaje de experimentar y construir. Ahora, vamos a entrar ya a la parte privada de Zack. Ok. ¿Qué haces por una mujer? Soy incluso como muy empalagoso. La verdad, me he enamorado pocas veces así de mucho. ¿Cómo? ¿Cuántas novias has tenido? Párense secundarios. Ponle seis novias. ¿Seis novias? Sí. ¿Really, nigga? Sí, sí, soy súper tranquilo. O sea, te digo, me he enamorado muy poquito, pero cuando me enamoro me sirve para escribir tres discos. ¿Cuánto es lo más que has logrado? ¿En serio? Sí, sí, soy intenso. Y todo el proceso. O sea, desde que no es nada hasta que empieza la relación, hasta que acaba. ¿Tu primer amor cuál fue? Fue cuando estaba en el CEA infantil estudiando. Ajá, ajá. Es súper, súper linda y fue mi primera novia. Ok, y ya, el amor que más has tenido así, ¿fue con ella o no? No, después tuve una novia en prepa que después de una búsqueda y lucha intensa, por su amor, lo logré. ¿En serio? Me senté victorioso. O sea, ¿ya no quería? No quería. ¿Por? ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué tuviste que hacer? Llenarle su blocker de poluche. Ay, no. Este, recibirla con Rosa. Te pudo dar una lista de... Hacerle canciones. No. Te dice canciones, claro. ¿En serio? A ver un cachirri de alguna. Eso es para ti. Para ti que la estás viendo, que estaba enamorando de ti, va. No puedo ser libre. Tengo que estar atado a ti. Mi amor por ti aún vive. Quiero saber si todavía hablas de mí. Necesito oír tu voz. Escucharte diciendo amor. No soporto y amas dolor. No sé si puedas seguir. Vivo mi corazón. No me la quisieras prestar esa canción. Por favor, tómala. Es la tuya. Luego te digo para que la dedicamos. Ok, va. Cuéntanos por qué estás pegando con todo. Le estás dando de verdad, de verdad, de verdad. Y con la gente de Universal están increíblemente guau. ¿Qué sigue para Zack? ¿Qué sigue? Pues ahorita estoy muy agradecido y emocionado por todo lo que está pasando. La gente está recibiendo increíble. El sencillo callejón. El equipo por acá de Universal siempre me ha apoyado muchísimo, 100%. Se pusieron la camiseta, se subieron al barco. Pues lo estamos haciendo muy bien. Yo estoy muy contento. Y espero muy pronto estar por todos lados para poder conocer a más gente. Y más de esas personitas que me apoyan, que me siguen. Y conocerlas personalmente. Así que por ahí pueden estar muy pendientes en redes sociales. Ahí sabrán dónde vamos a estar. Oye, y sabemos que eres súper experto en música. Te voy a decir una palabra y me tienes que decir una canción que ya exista con esa palabra. Ok. Ok, nos vamos con la primera, que es Botella. Muy bien. ¿Vas a ver la botella? Bien, me gusta, me gusta. Pero bebé en el nombre de ella. Mmm, pared. Esa pared. Que no me deja verte. Ay, se puso romántico. Ok. Es difícil esa canción, eh. ¿Ves? En nombre del amor. Era de Leo Dan, wow. Eso es viejo, eso es viejo. Vamos con mosca. Una mosca parada en la pared. Uy, tiene las dos. Una mosca parada en la pared. Una mosca parada, una mosca parada, una mosca parada. Mira, hasta le podrías dar a las canciones infantiles. Muy bien, me gusta. Exacto, exacto. Ok, y por último, vámonos con Club. Aunque cierre el clave, no te vayas. ¿Viste? Muy bien. Que se pone mejor el sabor de la noche. Te llama, cae en la tentación. Acércate, suéltate. Cierra los ojos y sigue aunque cierre el clave. No te vayas. No, yo no canto nada, así que era muy bonito. Muchísimas gracias, Zach. Muchas gracias a ti, mi Kari. Te va a seguir viendo increíble. Y invita a toda la gente que obviamente tienen que ver Callejón. Claro que sí. Vayan, escuchen Callejón, denle play en las plataformas digitales. Llamen redes sociales y nos vemos pronto, hijo. Yo soy Karina, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.